Voy contigo Roxy Zavala, buena tarde, adelante. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas tardes. Esta mañana nos trasladamos a Santiago Xalicintla para conocer el ambiente tras la intensa actividad del volcán Popocatépetl. Aquí la gente está en calma y dice no tenerle miedo a Don Goyo. Este es Santiago Xalicintla, la comunidad poblana más cercana al volcán Popocatépetl y que durante décadas ha aprendido a vivir con su intensa actividad. La mañana de este jueves, los habitantes despertaron con una nueva explosión que se suma a las otras dos registradas en tan solo 10 días. Luego de la fuerte explosión registrada esta mañana, el volcán Popocatépetl tuvo minutos de tranquilidad. Sin embargo, alrededor de las 8.30 de la mañana volvió a emitir una serie de exhalaciones de menor intensidad que se sumaron a esta columna eructiva. Los habitantes ven como habitual esta actividad del volcán y aunque no le temen a Don Goyo, están dispuestos a desalojar en caso de alguna contingencia. Nosotros lo vemos normal, nosotros lo vemos normal, nada más son las... Ahora sí que las fumarolas que abiertan y acá. Solamente cuando truena es cuando a veces decimos que tronó, pero no. Lo que sí les preocupa son las malas condiciones de sus únicas dos rutas de evacuación, así como de su único albergue que no cuenta con luz. El albergue del pueblo está aquí arriba, pero está mal, ¿eh? Quieren echarle una vueltecita, miren, tiene un carril de subida y bajada que en una contingencia no va a servir, porque para empezar también, no tiene salida del otro lado, hay que volver a regresarse, entonces es una jaula allí, en dado caso pues no va a servir. Las autoridades de esta Junta Auxiliar fueron notificadas sobre el cambio de semáforo de alerta volcánica amarillo fase 3, pero todavía no les han dado instrucciones. Lo que pasa cambió a fase 3, pero nada más para alertar a la gente, a la población que estemos alerta, mantener la calma y pues más que nada prepararse para cualquier emergencia. Nosotros no podemos alarmar a nuestro pueblo, porque estamos todos tranquilos hasta ahorita. Mientras tanto, la gente continúa con sus actividades normales. Juan Carlos, este es el sentir de algunas de las personas de aquí de Santiago, Chalicintla. De cualquier forma, debido al incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, estaremos muy al pendiente de la información. Regreso contigo. Muchas gracias, Roxy. Lo importante a esta hora es reiterar que no hay ninguna indicación de evacuación, que siga habiendo clases y que haber movido la alerta de la fase 2 a la fase 3, fundamentalmente es un llamado de atención a los gobiernos, a los ayuntamientos, para que estén atentos ante cualquier incremento de la condición del volcán y ante cualquier cambio de indicación posterior que pudiese implicar algún tema de evacuación. Esta tarde no hay ninguna orden de evacuar, simplemente son medidas preventivas las que se están tomando. Vuelvo, no se vayan.